En primer lugar, la entrevista es para agradecerle a la comunidad porque siempre que tenemos una venta nos responde enormemente. Yo le agradezco porque hicimos una venta ahora la semana pasada de pastas y bueno, son caricias al alma, como yo digo siempre, porque la verdad que responden y a nosotros nos ayudan muchísimo, muchísimo porque al no tener ingresos necesitamos del apoyo y de la comprensión de la gente porque la verdad que los gastos los seguimos teniendo y bueno, la realidad es para todas las instituciones que están también atravesando lo mismo con esta pandemia, ¿no es cierto? Exactamente. Sí. Bueno, Betty, también queríamos preguntarte, bueno, sabemos que están realizando beneficios para paliar la situación como mencionabas anteriormente, constantemente y este año no parece ser diferente, estamos entrando en una segunda ola que seguramente va a interrumpir o va a interferir en algunas actividades que ya tenían planeadas. Claro, sobre todo, es para aclarar, porque no es cierto, yo ahora la semana que viene, el 26, termino con mi mandato, serían dos años de la presidencia y bueno, la gente ya está preguntando cuándo son las elecciones, no, está totalmente todo parado, todo prohibido hasta nuevo aviso. Es decir que vas a estar al mando hasta que se pueda realizar efectivamente esta elección. Sí, sí, realmente es una pena porque las elecciones de la vecinal es como una fiesta, qué sé yo, es algo lindo porque participa todo el barrio, incluso se forman comisiones nuevas con gente nueva, con ganas de ponerle garras a la vecinal y bueno, pero está todo suspendido por el momento, yo lo que quiero dejar aclarado que está todo en orden, la vecinal no tiene deudas, hemos pasado por momentos muy difíciles porque la verdad que nos reunimos y cuesta mucho acomodar los números, ¿no es cierto?, para tenerla al día, digamos. Quedan cosas pendientes por regularizar, de gestiones anteriores, pero bueno, eso se va a ir haciendo de a poquito a medida que se solucione este tema de la pandemia, ¿no es cierto? Claro. Sí. ¿Betty qué actividades hoy en día se están realizando en la vecinal y cuáles quedarán postergadas? Claro, lo único que está funcionando ahí es el boxeo en el Zoom, ¿no es cierto?, ellos con su protocolo, con todos sus cuidados e higiene, porque Sol y Mano están trabajando muy bien, pero todas las actividades están suspendidas, lo único que alquilamos las canchas a la noche, por horario, también con intervalos para desinfectar y esas cosas, está todo así manejadito, tranquilo nomás, porque no se puede, no hay posibilidad de hacer otra actividad, ¿no es cierto? Y en cuanto a las obras, lo mismo. Sí, las obras están en marcha, pero pausadas, porque es a medida que se puede recaudar algo, ¿no es cierto?, ahora con esta venta ya vamos a dar un pasito más y así. Sí, la biblioteca para nosotros es un sueño, una asignatura pendiente y eso también soñamos con habilitarla algún día, pero por el momento va despacito, despacito y buena letra, porque está encaminada, pero por el momento no la podemos habilitar, ¿no es cierto? Claro. Bueno, Betty, muchísimas gracias por esta entrevista, muy claro el mensaje. Por lo pronto suspendidas las elecciones, hasta nuevo aviso, hasta que la situación epidemiológica lo permita y he hecho el agradecimiento entonces a todos los sancarlinos que apoyaron una vez más a la institución. Claro, tener paciencia, armarnos de paciencia, si hay algo que esta pandemia nos enseñó, nos dejó, que nos está enseñando, mejor dicho, es a tener un poquito de paciencia, hacer las cosas bien y tratar de cuidarnos, porque eso es lo fundamental. Gracias.